Siguiendo la transmisión a través de nuestras redes, gracias por responder a esta convocatoria que hemos enviado nuestro portavoz en la Cámara, Denise Márquez, y esta servidora para hacer públicos estos documentos que constituyen el referido que en el día de hoy estaremos haciendo llegar al Departamento de Justicia, a la Oficina de la Contralora, a la Fortaleza, a la Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcaldes, la Junta Reglamentadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces y a las comisiones legislativas con jurisdicción sobre este tema que es la comisión de actos... ...y de faltas de diversa índole en los procesos privatizados en los municipios para la declaración de estorbos públicos y el ejercicio del poder de expropiación forzosa. El tema de los estorbos públicos es un tema que se ha discutido por muchísimo tiempo y se ha pretendido o se ha alegado que se debe manejar para reconciliar la absurda realidad de que tenemos mucha gente sin casa y muchas casas sin gente. Los estorbos públicos, según se definen en el Código Municipal, son aquellas estructuras abandonadas o solares abandonados, lloramos o baldíos, que son inadecuados para ser habilitados o utilizados por seres humanos por estar en condiciones de ruina, falta de reparación de efectos de construcción o que sean perjudiciales a la salud o a la seguridad del público. En el Código Municipal, que ha tenido muchas enmiendas en el curso de los últimos años, se establece un procedimiento mediante el cual los municipios deben identificar aquellas propiedades dentro de su jurisdicción que están en ese estado ruinoso que describe el código para enviar una notificación al dueño o dueña de esa propiedad e iniciar un proceso en el que se tiene que garantizar el debido proceso de ley. Y ese proceso incluye la notificación adecuada de una manera que sea similar a la que provee para el emplazamiento el Código, las reglas de procedimiento civil, se supone que se convoque a vistas, que se dé a la parte afectada oportunidad de ser escuchada y que se permitan varias oportunidades al titular de la propiedad para proceder con la reparación o rehabilitación. El municipio tiene la opción de comenzar a hacer las reparaciones o incluso la demolición a su costo, de imponer multas si se incumpren con las directrices que ha impartido el municipio y de inscribir como una hipoteca legal tácita esas deudas que puede ir acumulando el titular junto con las deudas de contribución sobre bienes inmuebles que debe recaudar el crimen. El municipio puede entonces proceder a declarar el estorbo público y tiene dos vías a su disposición. El municipio puede ejecutar esa hipoteca legal tácita para que hubiera un proceso de ejecución al tribunal al cabo del cual tiene que ofrecer esa propiedad en pública subasta o puede, según una disposición muy específica de dos artículos del Código Municipal, una vez esa propiedad está inscrita en el inventario de propiedades declaradas estorbo público, e insisto, una vez esa propiedad está en el inventario, el municipio puede permitir que personas o entidades privadas escojan alguna de esas propiedades que debe estar de nuevo en estado de ruina, en estado insalubre o inseguro y esas personas, dispone el Código Municipal, le pueden entregar al municipio o le deben entregar al municipio la cantidad por la cual ese inmueble ha sido tasado. De esa cantidad se pudieran deducir, y sobre eso vamos a hablar más adelante, las cantidades que el municipio ha invertido en la limpieza, mantenimiento, reparación o restauración de ese inmueble ruinoso. Con ese dinero que se le entrega al municipio, el municipio va al tribunal, ese dinero que una vez entregado para ese fin se convierte en fondos públicos, con esos fondos públicos consignados, el municipio le pide al tribunal que se declare con lugar su petición de expropiación forzosa y una vez el municipio se convierte en dueño en titular de ese estorbo público, entonces puede transferir esa propiedad a la persona o a la entidad privada que le dio ese dinero al municipio. Ese es el procedimiento estatuido en el Código Municipal. Desde hace varios años, 23 municipios, según hemos podido documentar en esta investigación preliminar, 23 municipios han privatizado esas funciones de declaración de estorbo público y de utilización del poder de Estado de expropiación forzosa, entregándole a dos compañías esas facultades. Los 23 municipios, y la lista está incluida en el documento que hemos circulado, son Morovi, Guánica, Caguas, Río Grande, Luquillo, Guayama, Dorado, Ponce, San Germán, Aybonito, Las Piedras, Santa Isabel, Loíza, Guayanilla, Toalta, Patillas, Mucos, Arecibo, Arroyo, Canóvanas, Sidra, Humacao. Esos 23 municipios tienen contratos con una empresa llamada Universal Properties Realty Government Services. Y el municipio de Caguas, además de tener contratos con Universal, tiene contratos con un bufete de abogados que lleva el nombre de Francis y Gates Law Offices. En el caso de Universal, es una entidad de responsabilidad limitada organizada con el propósito de servir como APP a los municipios de Puerto Rico para el desarrollo, disposición, traspaso, cobro, mantenimiento y demás sobre los entuergos públicos. Además, según las propuestas que le han sometido a los municipios, son gestores de inversionistas extranjeros beneficiados por la Ley 22. Esta compañía se registró en el Departamento de Estado el 16 de febrero de 2018 y apenas 13 días después ya tenía su primer contrato con el municipio de Guayanilla. En el caso de Francis y Gates Law Offices, que solamente tiene contrato con el municipio de Caguas, es una corporación profesional que según su certificado en el Departamento de Estado, está registrada únicamente para prestar servicios legales y de notaría. En ambos casos, estas compañías han utilizado el poder delegado a los municipios entregados a ellos por vía de esta contratación para hacerse cargo bajo distintas estructuras del manejo y disposición de los entuergos públicos. Y voy a pasar a referir algunos de los ejemplos comenzando con el de una ciudadana que apenas esta semana llegó directamente a nuestra oficina y nos relató la siguiente situación. A finales del año 2020, esta persona le pide al alcalde de Juncos que le asista para conseguir una vivienda. Ella quisiera adquirir una casita muy humilde para poder entregársela a su hija con diversidad funcional y el alcalde le dice que vaya a la oficina del CRIM del municipio. En la oficina del CRIM, después de varias conversaciones y llamadas, le dicen a la señora, bueno, la casita cuesta 18 mil dólares. Y ese mismo día la llaman, mira no, te la vamos a dar en 10 mil pesos. Y le instruyen a que se presente a la alcaldía con un cheque de gerente de 10 mil dólares a nombre de Universal Properties. La señora llega con su hija a la alcaldía y allí un individuo de nombre José de Larras dice actuar en representación del municipio de Juncos y firma y hace firmar a la señora un contrato para expropiación y adquisición de propiedad del programa de estuervos públicos del municipio de Juncos. En ese contrato se dispone de forma expresa que Universal tiene disponible el inventario de propiedades declaradas como estuervo público en Junco, que la propiedad objeto de ese contrato cumple con todos los requisitos de ley para ser declarada estuervo público y además que existe un informe de tasación cuya existencia y contenido se certifica en ese contrato. En el contrato se especifica además que bajo ningún concepto se va a reembolsar dinero que se le entregue a Universal y se le impide a esta ciudadana y a todos los que hayan firmado un contrato como este el acceso a los tribunales diciendo que la única vía de resolución de conflictos va a ser el arbitraje. la señora inocentemente entrega el cheque pasa un mes pasan dos pasan tres meses no ocurre nada con la casa hasta que finalmente les notifican que es que no le pueden vender la casa porque esa casa no es del municipio esa casa es del departamento de la vivienda toma exactamente tres minutos hacer una búsqueda digital y encontrar esa información. La señora dice bueno pues si no me van a vender la casa me tienen que gastar mis diez mil dólares. Universal se negó a entregar el dinero el municipio de Munko se negó a entregar el dinero lo último que sabemos es que al día después de visitar nuestra oficina el municipio se comunica con la señora diciéndole que puede pasar a recoger precisamente en el día de hoy el cheque cosa que todavía no sabemos si ha ocurrido. En estos eventos se configuran a nuestro juicio aquí están las cláusulas se configuran a nuestro juicio los delitos de fraude falsificación ideológica y aprobación ilegal agravada fraude en la medida en que se pretende engañar a la persona solicitante adquiriente falsedad ideológica pues el documento que se suscribe en representación de los municipios y con el consentimiento de los municipios contiene información que no es real y aprobación ilegal agravada en la medida en que se retiene dinero de la persona defraudada y Universal se niega a devolverlo. Este no es el único caso de este tipo como en el caso hay otro caso en el municipio de Caguas también personas en una condición de gran vulnerabilidad un matrimonio de adultos mayores que viven en aguas buenas tienen que mudarse a Caguas porque están enfermos y necesitan estar cerca de sus hijas identifican una propiedad y Universal y le dicen no te preocupes te la vamos a expropiar eso es un estorbo público y lo vamos a expropiar pero me tienen que traer mañana 55 mil dólares la gente hace lo indecible eventualmente terminan vendiendo su casa a toda prisa toman dinero prestado para llegar con el cheque de 55 mil dólares a nombre de Universal y al igual que en el caso de Juncos pasa un mes pasa el otro y no tienen noticias de la transacción y cuando van a ver la casa hay una persona habitando la casa que le dicen no esta casa es mía y esta casa no me la va a quitar nadie acuden eventualmente a la oficina de estorbo públicos del municipio y el municipio accede a entregarle el dinero que había depositado no son solamente las personas en condiciones económicamente vulnerables las que se han afectado por este esquema de ilegalidades en el caso de la compañía Alejandro Investment Universal se comprometió con esta empresa que se dedica también al tema de las bienes raíces de Universal se comprometió a conseguir nueve propiedades suscribieron nueve contratos de expropiación y adquisición de estorbo público dos de esas propiedades en el municipio de las piedras y siete perdón nueve en Juncos y dos en las piedras y para esta transacción se entregaron al señor Simón Fernández agente de Universal un cheque por doscientos treinta mil dólares a favor de Universal otro cheque por dieciocho mil a nombre del propio Simón Fernández por concepto de comisión y tres cheques de catorce mil ciento veinticuatro mil y cuarenta mil también a nombre de Universal y otro más a nombre de Simón Fernández por concepto de comisiones por quince mil dólares adicionales todos estos cheques fueron depositados cheques destinados al fin público de expropiación que solamente puede ejercer el Estado todos estos cheques fueron depositados en cuentas privadas o de Universal o del señor Fernández y eventualmente igual que en los otros casos resulta que ninguna de esas propiedades es expropiable se rehusan aquí también a devolver el dinero que había sido consignado para la expropiación forzosa y la parte perjudicada tiene que acudir al tribunal una situación similar se dio en el municipio de Luquillo en este caso se entregó a Universal la cantidad de 446 mil dólares para la adquisición de varias propiedades que finalmente otra vez se demostró que no era posible declarar estorbos públicos nunca fueron estorbos públicos la información contenida en el contrato suscrita por Universal a nombre del municipio con el conocimiento del municipio era falsa y el asunto se encuentra todavía ante la consideración de los tribunales además de las fallas relacionadas a ese mal manejo de fondos públicos destinados a la expropiación de edificios y casas que eventualmente no pueden ser expropiables Universal ha incurrido al igual que Francis y Gates en faltas relacionadas al proceso de notificación para la declaración de estorbos públicos en el caso de Caguas quieren expropiar una propiedad de la cual el Banco Popular de Puerto Rico es dueño en este caso el Banco Popular había adquirido esta casa como parte de una cartera de propiedades en ejecución le daba mantenimiento mensualmente desde el año 2019 hasta que un día llega la compañía de mantenimiento que paga el banco y va al control de entrada de normalización y le dicen aquí no puede entrar nadie me dijeron que aquí no puede entrar nadie para ver esa casa según se detalla en la demanda este caso también está en los tribunales según se detalla en la demanda al Banco Popular no se le notificó adecuadamente se le envió un fax al antiguo tenedor de esa cartera de propiedades en ejecución y el asunto se encuentra todavía ante la consideración del tribunal señala el banco en una de sus comparecencias que aparentemente la propiedad se vendió a otros o a la familia de otra persona que reside en la misma urbanización que fue quien dio la instrucción de que no se dejara entrar al equipo de mantenimiento del Banco Popular en ese caso la notificación fue por fax pero en un caso que involucra al municipio de las piedras la notificación fue por facebook este señor recibe un mensaje de universal en su facebook que le dice mira vamos a declarar estorbo público tu propiedad la propiedad es un almacén en uso en buenas condiciones pintado se utiliza diariamente tiene agua y uno de un centavo de contribuciones en un local en perfectas condiciones ese señor como le dicen tienes que comparecer para ponerte le escribe de vuelta al universal y nunca recibe contestación lo que si recibe es la noticia de que la autoridad de energía eléctrica le cortó la luz porque universal fue y dijo le tienes que cortar la luz al sermacén porque eso es un estorbo público eso lo vamos a expropiar y el señor se quedó sin electricidad en su centro de trabajo debido a las actuaciones negligentes de universal el caso también llegó a los tribunales la falsedad de la información que presenta universal se refiere no solamente a el contenido de los contratos según se detalla en el caso del municipio de las piedras versus ramos y otros y estas son determinaciones del tribunal estas no son alegaciones son determinaciones del tribunal resuelve la jueza la información provista en la demanda de expropiación según la casa a expropiarse no tenía puertas ventanas ovejas es falsa la propiedad no tenía ninguna deuda con el crimen y cuestiona además la jueza la manera en que se realiza la tasación la adjudicación de valor en la propiedad que es un tema esencial porque hay un mandato constitucional en el artículo de la constitución de que cuando el estado ejerce esa gran interferencia con el derecho a la propiedad privada que es la propiedad forzosa tiene que cumplir con una justa compensación ¿qué es lo que está ocurriendo? y vamos ahora a la próxima ¿qué es lo que está ocurriendo? estas compañías Francis y Gates y Universal someten para el procedimiento de expropiación facturas uniformes no importa el tamaño de la propiedad la condición la ubicación tienen una puntería que todas las facturas le suman lo mismo y de hecho yo adquiere en conocimiento de esto y por eso iniciamos la investigación cuando el año pasado compareció aquí el centro para la recaudación de impuestos municipales a una vista pública y mencionó como de pasada oye y en el caso de estos verbos públicos hay una gente que todas las facturas le suman exactamente lo mismo estas son las facturas en las que se incluye por ejemplo un cargo de identificación de propiedad de 150 dólares un cargo de infección de 150 dólares como señala la jueza de nuevo esto es parte de la sentencia del tribunal dice la jueza los gastos detallados son increíbles como cobrar 343 dólares con 75 centavos por una certificación del crimen que se puede vender electrónicamente por 5 pesos y otros tales como 350 dólares por website data 150 por identificar la propiedad etc el tribunal en este caso tomó además conocimiento judicial de que en ese mismo tribunal son 8 los casos de expropiación forzosa en los que se incluyen facturas idénticas en este caso en particular se trata de una propiedad que cuando se compró había costado 33 mil dólares cuando el universal y el municipio suman y restan la casa termina costando 2 mil pesos es el valor que le quieren adjudicar pero no solamente quien le dice en esta casa lo que vale ahora son 2 mil pesos porque claro les restan toda esta barbaridad de la factura es que el municipio se había comprometido a venderse a la otra persona por la cantidad de 20 mil dólares así que el tribunal anula todas las transacciones y le ordena al municipio que devuelva inmediatamente la cantidad comprometida y no permite el proceso de expropiación forzosa y debemos señalar que en este caso esta jueza es de los casos que hemos visto la jueza Itzel María Aguilar quien único hemos visto que cuestione de manera detallada los procedimientos de expropiación forzosa en el caso de Universal varias de las facturas y tenemos a continuación un documento que me entregó el CRIM a través de una petición de información avalada por el Pleno del Senado yo le indicaría al CRIM que nos enviara cuál era la lista que tenían de propiedades en ejecución que estuvieran siendo en ejecución en progresión forzosa debo decir que estaban siendo manejadas por compañías privadas y cuáles eran los datos que estaban reclamando y como podrán advertir y los documentos los tenemos también disponibles por la vía electrónica en decenas de propiedades el costo es exactamente igual Universal cobra siempre 20.567 dólares y Francis y James cobra siempre 20.000 dólares en la información que cuenta el CRIM pero no solamente solicitamos esta información del CRIM nuestra oficina realizó una investigación en el sistema caribe del registro de la propiedad y examinamos y este es un ejemplo 40 facturas 40 facturas radicadas en dos fechas todas del municipio de Huánica todas de Universal Properties y todas exactamente por 25.990 dólares en todos los casos Universal gastó al centavo exactamente lo mismo en mantenimiento reparaciones o lo que sea que estén cobrando para que tengan una idea de lo lucrativo que resulta este asunto estamos hablando de Huánica nada más Universal lleva estas instancias al registro de la propiedad ese es el documento que se utiliza para inscribir lo que se conoce como la hipoteca legal táctica cuando esas propiedades o se ejecuten para satisfacer la hipoteca o eventualmente sean declaradas torbos públicos y se vendan por el procedimiento que permite el código esas cantidades van a ser deducidas de la tasación así que nada más en el municipio de Huánica en ese único municipio Universal Properties Reactive Government tiene el potencial de ganarse un millón treinta y nueve mil seiscientos dólares si se validan como en efecto se han validado en muchos casos esos cobros injustificados como les comentaba se trata de la intervención con el derecho garantizado por la constitución a la justa compensación en los casos de expropiación forzosa cada centavo que cobra Universal o que cobra Francis y Gates que no responden a gastos reales es dinero que ilegalmente se sustrae de la justa compensación a la que tienen derecho las personas a las que se les expropia la propiedad y como estamos viendo aquí son millones de dólares alrededor de todo Puerto Rico que hay más de un millón de dólares solamente en Guánica cada centavo que cobran ellos es un centavo que se les resta al valor de la propiedad al que tiene derecho por virtud de la constitución de la ley general de expropiaciones y de dos disposiciones separadas del código municipal la persona afectada con la expropiación forzosa es un alarmante patrón de violaciones que tiene el efecto de la misma manera que lo tiene lo que vamos a hablar más adelante de bajar artificialmente el precio de las propiedades para favorecer a ciertos compradores esta infracción el presentar facturas que no se ajustan a la realidad de los trabajos realizados constituye también una violación al artículo 3.2 de la ley 2 del 2018 que es el código anticorrupción para el nuevo Puerto Rico que dispone que toda persona que interese hacer negocios con el gobierno va a cotizar a base de precios justos y que en cada factura se tiene que certificar que lo que se pretende cobrar es lo justo y lo correcto que los trabajos han sido realizados los productos han sido entregados y los servicios han sido prestados por lo tanto en este referido le hacemos un llamado a las autoridades competentes a que investiguen si cada una de esas propiedades fue objeto de tareas de mantenimiento y reparación que en efecto sumen más de un millón de dólares en el caso del municipio de Huánica igual que en el resto del municipio donde hay contrato pero el asunto no termina ahí en el caso del municipio pasó algo muy particular después de las elecciones con el cambio de administración y ya ese alcalde de entonces tampoco está por las razones que conocemos pero en aquel momento por la nueva administración el alcalde le dice a Universal oye tú tienes más de 80 casos de estorbos públicos y expropiación y la gente se está quejando porque dicen que esto es un atropello que le están violentando los derechos devuelteme los expedientes y Universal se niega a entregarle los expedientes al municipio de Humacao y la abogada que estaba llevando ya tenía en ese momento nueve pleitos activos de expropiación forzosa le dice al municipio entren a su MAC que es el registro electrónico pero yo no les voy a entregar el expediente el caso tuvo que llegar a los tribunales eventualmente la abogada entregó los expedientes que le correspondían Universal para no tener que entregar esos expedientes llegó hasta el tribunal de apelaciones donde se sostuvo la sentencia de instancia ordenando naturalmente a la devolución que es de los expedientes que eran propiedad del municipio de Humacao en este caso se configura claramente una violación al canon 20 de ética profesional del ejercicio de la abogacía que dispone que los abogados y abogadas no son los propietarios de los expedientes sino sus clientes el tribunal encontró probado también en este caso que se había y estoy leyendo de la sentencia de la prueba surge que Universal incurrió en deficiencia sobre servicios ofrecidos que pusieron en riesgo el que ciudadanos privados perdieron sus propiedades sin el debido proceso de ley pero además el tribunal en este caso de Humacao encuentra probado lo siguiente en este municipio había una persona cuyo trabajo cuya descripción de funciones en el municipio era manejar los retoros públicos cuando llega en Universal esa persona se demostró en el juicio esto no es una alegación se demostró en el juicio que esa persona se quedó sin funciones y eso constituye una violación al artículo 2.047 del código municipal que dispone que las autoridades nominadoras se abstendrán de formalizar contratos de servicios con personas en su carácter individual cuando lo que se va a contratar corresponde a tareas que son propias de un puesto y equivalente a una relación patrón-empleado en este caso no solamente que fueran propias de un puesto es que realmente existía un ser humano de carne y hueso que ejercía esas funciones que fue desplazado por el contrato de Universal que luego no querían entregar los expedientes el tema de la publicidad ha sido también objeto de señalamiento en los tribunales en el caso de Dorado un ciudadano radicó una petición de información pública porque quería ver el inventario del que habla el código municipal es una obligación que tienen los municipios el mantener un inventario de propiedad declarada de estorbo público el tribunal declaró sin lugar la petición porque el inventario no existía y cuando la parte dice bueno pues si no existe el inventario que me entreguen alguna información cuáles son esos estorbo públicos que es lo que van a expropiar el tribunal dice no, no, no eso no lo vamos a conceder porque eso no era parte de la petición original lo que no adjudica el tribunal es la violación al artículo 4.011 del código municipal que muy específicamente establece que luego de realizar su estudio preliminar los municipios tienen que crear el inventario y está la obligación específica de mantener ese inventario al día y de hacerlo disponible al público eso fue en el municipio de Dorado todavía falta recientemente la junta de gobierno del crim tomó una acción a mi gusto a mi impresión desafortunada el crim había estado compareciendo en varios plentos de expropiación forzosa y el crim lo que estaba diciendo era esto y una revisión del texto del código municipal le da toda la razón a la alegación del crim el crim decía oye pero es que cada vez que el municipio inicia un proceso de expropiación para venderle esa casa a un tercero a una entidad privada a un individuo cada vez que le va a vender una casa al tercero cuando somete la casación en la petición de expropiación le descuenta la totalidad de la deuda por contribuciones inmuebles que en algunos casos son decenas de miles de dólares y el crim dice con toda razón bueno decía ya lo dije el crim decía fue el tribunal y decía lo que pasa es que el código municipal solamente permite la condonación de las deudas sobre propiedad inmueble cuando esa expropiación se va a realizar para que esa propiedad se dedique a una utilidad pública utilidad pública puede ser en la escuela en el hospital en el cementerio en el parque en la plaza lo que sea utilidad fin público para la gente pero el código no permite que eso se haga cuando el municipio lo que va a hacer es vender la casa para ante alguien esa era la alegación del crim en más de un caso la junta del gobierno del crim desde el minuto recientemente se publicó la reseña de la decisión el 13 de marzo del 2023 en el periódico El Nuevo Día el crim decidió que ya no va a pelear más el cobro de esas contribuciones y cuál es el efecto porque es que esto es tan peligroso bueno y así es como está funcionando este esquema se supone se supone que la idea de declarar un estorbo público y de hacerlo disponible para la venta es que se rehabiliten por un lado las propiedades en peor estado y por otro que se permita que la gente que no tiene acceso al mercado regular pueda comprar a un precio razonable ese es el fin de las declaraciones de estorbo público como se concibe en el código municipal y el tema de las expropiaciones forzosas al amparo de esas secciones lo que está ocurriendo es que los municipios están convirtiendo sus jurisdicciones en catálogos abiertos y va cualquiera y dice a mí me gusta la casa de Manuel me gusta la casa de la Madrid cómo podemos hacer para quitársela cómo se la podemos expropiar y por eso es que comienzan estos procedimientos de declaración de estorbo públicos de propiedades que están en buen estado porque hay una persona interesada en adquirirla pero no quiere hacerlo bajo el mecanismo convencional en que uno tiene que someterse a una tasación y pagar las deudas no recurren al poder de expropiación del estado para que les condonen hasta decenas de miles de dólares en contribuciones de propiedad inmueble entonces se favorece eso es a todas luces una donación a ciertas personas con el agravante de que en medio de la situación fiscal del país el municipio se queda sin cobrar tanto que se quejan tanto que se quejan y escogen no cobrar esas contribuciones municipales a pesar de que esa condonación como correctamente había defendido el crim no era autorizada por el código municipal finalmente el crim también ha denunciado en el caso de Francis y Gates en casos llevados en representación del municipio de Caguas la existencia de un serio conflicto de interés este bufete y es distinta la situación Universal es una empresa que se dedica al manejo de bienes raíces a la ley 22 etc Francis y Gates es un bufete son abogados pero al amparo de este contrato con el municipio de Caguas manejan desde la declaración de suervo público el mantenimiento de la propiedad como hemos visto con las facturas y el proceso de expropiación el crim planteaba lo siguiente esto de por si trae como consecuencia que el propio bufete y sus abogados sean quienes representen al municipio un caso de expropiación de estorbo público y sean estos los mismos abogados los que testifiquen en el mismo proceso por su interés pecuniario de cobrar una cuestionable factura de 50.300 dólares esto es contrario al canon 22 al canon 23 de ética profesional ya que un abogado no puede testificar en beneficio de su cliente lo cual en este caso es cuestionable porque abogado de cliente son la misma persona este bufete dice me tienes que pagar en este caso eran 51.300 dólares y quien declara es uno de los abogados que trabajan en el mismo bufete de la persona que está llevando que está llevando la protección forzosa el tribunal increíblemente porque es que hay de todo en la viña del señor el tribunal dijo que no procedía a la descalificación del abogado no porque no existiera multiplicidad de funciones el tribunal no cuestiona que el abogado en este caso que el bufete actúa como abogado y actúa como cliente y es testigo y se interrogan entre ellos el tribunal dice que la multiplicidad de funciones a beneficio propio no es impropia porque eso es cumpliendo con un contrato que está registrado en la Contralor y que se presume por lo tanto válido el razonamiento del tribunal por lo tanto es que si una actuación antiética se da en cumplimiento de algo que se contrató pues entonces deja de ser antiética porque en total eso fue lo que pactaron las partes un razonamiento absolutamente absurdo añadimos a los planteamientos del crimen que aquí se constituye en la violación al canon 37 que establece que la participación del abogado en negocios o actividades de venta de bienes agencias de cobro fianzas u otros servicios comerciales propios o pertenecientes a otras personas no es una actividad propia de la buena práctica de la profesión sobre todo cuando esas gestiones que no corresponden al ejercicio de la abogacía tienen el efecto directo de generar trabajo facturable por el bufete entonces habría que preguntarse si francés y gay lo que hacen en efecto autorreferirse en los casos que es una práctica claramente prohibida por el canon 37 del código de ética de abogados y abogadas y hasta aquí el resultado de esta investigación preliminar no descartamos que se puedan haber dado otro tipo de violaciones delitos infracciones y por lo tanto exhortamos a las autoridades pertinentes a que tomen el curso de acción que sea pertinente buenos días a todos y a todas partiendo del 7 de esta primera etapa de la conferencia de la conferencia de María Lula me parece importante el asunto de los referidos hemos referido todo este escandaloso esquema número 1 el secretario de justicia de puerto rico licenciado domingo emanuel el cual tiene múltiples responsabilidades en este asunto número 1 comenzar una investigación por los fiscales del departamento de justicia sobre la posible comisión de delitos que han sido señalados en la comunicación y sustentado por este conjunto de documentos de prueba en la investigación que realizó la compañera María Lula de Santiago y su oficina no nos olvidemos que el secretario de justicia es el custodio o el principal defensor de la constitución del puerto rico por lo tanto tiene también una obligación de examinar los procedimientos de expropiación forzosa en puerto rico esto que se está señalando aquí bajo los planteamientos que ha señalado María Lula de violación al debido proceso de ley la cuantía que no corresponde al valor real de la propiedad a ser expropiada de igual forma no nos olvidemos que los municipios no son otra cosa que creación de la asamblea legislativa por lo tanto también hay una responsabilidad de evaluar todas las acciones de los municipios en términos de cumplimiento con el código municipal porque muchos de ellos no van a hacer esa autoevaluación está también el asunto del derecho del acceso a la información el asunto de cumplimiento con el debido proceso de ley en puerto rico y de igual forma el contralor la contralorada de puerto rico tiene mucho trabajo aquí estamos hablando de que si es la entidad que examina que audita el gasto y el uso de los fondos públicos aquí hay un conjunto de violaciones al uso de fondos públicos o de uso de fondos públicos que se pudo haber los municipios ahorrados en este conjunto de demandas que María Luyles ha estado describiendo algunas de ellas incluyen los municipios y otras son facturables por estas empresas al municipio y estamos hablando de uso de fondos públicos en acciones legales por violaciones a los derechos de las personas de igual forma el asunto de que la contralor tiene que analizar el mecanismo de los pagos del contrato la forma en que se contrató si se cumplió con las leyes de puerto rico cada uno de estos contratos estoy hablando específicamente de las dos empresas y de igual forma cuando uno examina la junta de gobierno del crim la junta de gobierno del crim y la lista que se presenta en la carta cinco de los municipios que tienen contrato con estas empresas particularmente con con universa de estocagua que también tiene con francis gay son hay cinco miembros de la junta de gobierno del crim que tienen contratos con estas empresas y por lo tanto están actuando en la doble función de contratar esta empresa y de evaluar en las acciones de expropiación si el crim entidad gubernamental a que ellos también le deben un deber de fiducia está renunciando a su deber de cobrar estos impuestos en estos casos de expropiación por lo tanto me parece que este referido que hemos hecho en el día de hoy que no es solamente hacer la denuncia sino el referido a la junta reglamentadora también de bienes raíces por los asuntos de las cuentas clínicas y las actuaciones de estas personas que debemos asumir que tendrían licencia de corredor o de agentes de bienes raíces es parte de esa investigación y de igual como está siendo referido a las comisiones de asuntos municipales tanto del Senado como de la Cámara que también tienen jurisdicción estas comisiones tienen ya María Luz les había enradicado resoluciones de investigación pero también aún estas comisiones tienen lo que se denomina la resolución general para atender diversos asuntos y aquí hay asuntos que obviamente inciden sobre el Código Municipal y sobre la legislación que atienden estas comisiones por lo tanto tienen que actuar tienen que llevar a cabo estas investigaciones porque bastante hemos visto por parte del Departamento de Justicia en términos particulares que le da la espalda a muchos de los referidos que se hacen o que hemos hecho durante los años que llevamos en la Asamblea Legislativa y luego vemos las consecuencias me parece que es una gran oportunidad de presentarle al país una investigación completa que es lo que se merece el país y que además cada uno de estos municipios me parece que lo menos que podrían hacer como primer paso es comenzar a rescindir cada uno de estos contratos y atender el asunto como establece el Código Municipal atender el caso desde el punto de vista de una acción pública y como hemos visto una vez más la privatización de servicios públicos en este país lo que termina siendo es requisiendo los bolsillos de personas privadas en perjuicio del bien público y del servicio público quiero añadir a lo que ha mencionado Dennis estos 23 contratos fueron registrados en la oficina de la contralora y una lectura somera de una persona que no esté versada en derechos fácilmente se identifican irregularidades hay contratos que permiten la táctica reconducción eso quiere decir la renovación automática eso no se puede hacer en los municipios no se especifica de dónde es que se van a pagar las partidas se utiliza el subterfugio de que como el municipio no tiene que poner dinero para la expropiación no le va a costar nada a la hora de la hora eso termina no siendo cierto en algunos contratos hay una cláusula que impide la cancelación como que no lo puede impedir uno no puede cancelar un contrato municipal y todos estos contratos caramba tienen que haber ganado la atención de la contralora como es que tiene una compañía dándole servicio a 23 municipios en unas condiciones como mínimo sospechosas creo que es también importante examinar que no lo mencioné anteriormente pero el papel que deben jugar las legislaturas municipales esto lo está haciendo al alcalde por su cuenta sin rendirle cuentas a nadie que no hay ordenanzas municipales que es otro planteamiento que en su momento hizo el estos son los alcaldes contratan y aquí que nadie reclama inocencia todos los alcaldes o sea esto no lo firmó Universal solo esto lo firmaron los alcaldes o sus representantes y no es uno o dos procedimientos ya vimos en Guánica están corriendo 40 declaraciones 40 de las realizadas en el periodo exacto de 30 días así que es un asunto de altísimos inquietarios públicos en un momento en que todos sabemos dónde está la credibilidad de las administraciones municipales por los eventos recientes brevemente en el día de hoy también toda esta información la los legislados y los legisladores municipales en aquellos pueblos en que tengamos representación van a estar recibiendo la información los compañeros que están a cargo de asesorarlos desde nuestra oficina van a estar en comunicación con ellos para que comiencen a trabajar a exigir y a plantearlo en las regiduras municipales todos estos asuntos la persona designada como el agente residente no 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 es como esos casos en que el agente residente luego el que el corporador se desarrolla no 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 es el nombre José Vélez Reyes es mi recuerdo Andrés 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 Vélez Reyes y José Della y la otra persona que se ha mencionado específicamente los casos es Simón Rodríguez eso es en la demanda que se ha mencionado sí pero eso es todo lo que se sabe en la demanda y en el caso que nos llegó en el municipio de Mucos donde fue el señor de allá el que se reunió con la señora y le dijo yo estoy aquí en representación del alcalde dímelo 10 mil pesos pero eso es todo lo que se sabe eso es todo lo que se sabe sus nombres sí ¿cuál es eso? bueno pero muchos chavos si lo que ustedes señalan aquí es correcto estamos hablando de decenas de millones de dólares así es así es ¿cuáles son las funciones que se incluyen en estos contratos de Dana Universal en el caso de Cagua a Transindex es de identificar propiedades que puedan ser delegadas y de los públicos absolutamente todo lo que puedan ver en los artículos 2.018 y del 4.010 en adelante del código todas las facultades son delegadas ellos pueden identificar las propiedades son quienes identifican los compradores son quienes corren todo el proceso de declaración de estorbo público en el caso de las ventas judiciales de la subasta son los encargados de lo que ellos llaman manejo y mercadeo de las ventas judiciales son quienes contratan los abogados que representarán a los municipios en los casos de expropiación son quienes encargan las tasaciones lo hacen absolutamente todo el municipio ha delegado absolutamente todas esas facultades de nuevo porque es que no lo podemos recalcar lo suficiente el poder de expropiación forzosa es una de las facultades más amplias que tiene o sea es el estado diciéndole a la gente aunque tú no quieras perderme yo te voy a comprar y por el precio que yo digo y aquí hay que hacer un llamado también a los tribunales las expropiaciones forzosa tienen que ser autorizadas por un tribunal porque es que tiene que haber un ente independiente que vigile porque se cumpla con la justa compensación y en muchos de los casos que hemos visto esa justa compensación según determinada por el tribunal termina restando todos estos datos que excepto el caso que mencionamos ¿sabe cuánto le han aportado a la asociación de alcaldes? vimos y no lo mencioné al principio no sé exactamente cuánto le han aportado pero el anuncio de la sabemos que en el caso de Universal por lo menos colaboró con la juramentación de una eso es en un brochure de una actividad de la asociación de alcaldes estuervospublicos.com ¿cuáles de los municipios contratados por Universal son municipios de la asociación de alcaldes? hay municipios populares y PNP yo creo que es una propiedad reservada exclusivamente a los municipios sobre todo porque estamos hablando del manejo de enormes cantidades de fondos públicos una vez y esto es un elemento esencial una vez una persona recurre mediante el mecanismo de venta de terceros con el cual yo tengo también problemas de las formas que se utiliza aun cuando deje ser en un municipio pero bueno una vez una persona dice que quiere adquirir una propiedad y que para adquirir la va a utilizar la facultad del Estado de obligar a alguien a vender aunque no quiera para que ese otro pueda comprar porque oye si la otra persona quisiera vender pues lo que tienes que hacer es va y le dicen mira cuánto vale tu propiedad te la compra es para obligar a la gente a vender contra su voluntad en el momento en que se entrega ese dinero esos son fondos públicos no pueden estar corriendo cheques de gerente de un rey universa ni de nadie esos son fondos públicos y de lo que hemos visto solamente en un contrato del municipio de Caguas es que se dispone que habrá una cuenta especial para depositar esos fondos que está ocurriendo como hemos visto en muchos de los casos o sea que que se le entregue a una compañía privada casi medio millón de dólares y después digan ni te vendo de la casa ni te lo devuelvo es una actitud olímpica y ese dinero cada centavo que entregó el solicitante adquiriente que es como se llama en el código cada centavo de esos es dinero público que representa un municipio en un pleito en una contratación en una acción municipal es el alcalde o la alcaldesa la ley establece que puede haber una delegación a otros funcionarios ah al argumento de que puede comparecer un bufete privado en representación del municipio claro pero siempre en toda actuación gubernamental quien contrata quien acuerda quien representa la entidad gubernamental es la entidad gubernamental a través de la figura que en este caso es el alcalde o la alcaldesa o la figura delegada no puede ser un este privado representando el municipio no puede llevar a cabo acciones que correspondan acciones públicas las acciones que puede hacer una persona median tienen que estar descritas en un contrato y que no sean incompatibles con una función pública por algo bien sencillo porque así lo dispone la ley no pudimos estos son los anejos que estamos sometiendo en el departamento de justicia con su volumen no pudimos fotocopiarlo para todos pero están en sus correos electrónicos y ahí está el contrato en todos los casos es la misma compañía y el IPNP Universal Properties tiene contratos con 23 municipios que nosotros debemos poder identificar esa sola compañía tiene 23 municipios populares y PNP Francis y Gates tiene contrato con Universal pero perdóname el municipio de Caguas tiene contrato con Universal y con Francis y Gates Francis y Gates no tiene contrato con ningún otro municipio hasta donde sepamos así que el bufete de los únicos opera en Caguas y la compañía opera en los 23 así es y en los otros municipios porque son 78 municipios ¿hay otras compañías operando? no las hemos identificado entendemos que no mencionado que Universal también hace la hora de gestoría para que los inversionistas por ejemplo han hecho situaciones en las que declaran por un lado el electorco público y hagan todo ese proceso y se lo vengan a un inversionista y no hemos llegado a ese punto en la investigación precisamente esa es una de las razones para hacer ese sentido el departamento de justicia y la oficina del contrarro tienen los recursos el poder y los funcionarios en ley para llevar a cabo todo tipo de investigación es un abanico de investigaciones civiles criminales administrativas éticas y en cuanto a los asuntos de violaciones de los cámaros de ética el departamento de justicia bajo el departamento de justicia está la oficina del procurador en general que por disposición de ley atiende todos los asuntos de violaciones éticas del abogado dentro del departamento de justicia tienen toda la capacidad de llevar a cabo toda la investigación ampliar todo esto y obviamente sobre el uso y manejo de los fondos públicos la oficina del contrarro que es de carácter constitucional también tiene todos los poderes ¿cuál es la cantidad de propiedades de la red de los fondos públicos en estos municipios? son cientos pero no tenemos el número exacto me dijeron que en Huánica tenía 40 en Huánica en el plazo de 30 días se sometieron 40 instancias son 40 propiedades nuevas que dejaron así es en Puerto Rico para un dato se ha identificado más de 243.000 casas abandonadas o sin dueños por lo tanto o cualquier dueño a lo que nos refiere con alguien viviendo por lo tanto ahí hay un amplio universo de propiedades en los 78 municipios el mecanismo de estorbo público es un mecanismo válido en términos de la defensa de la salud de las comunidades pero no puede servir para el mecanismo de mal uso de fondos públicos y también existe un buen podría utilizarse creo que hemos planteado desde el partido de la ministra puertorriqueño una acción de país de gobierno de mi Puerto Rico hay mucha gente que no tiene la capacidad de comprar hogares ni de alquilar hogares por lo que está pasando con los precios eso es un gran proyecto del país para rehabilitar estos hogares para darle servicio a todo el país o casas a la gente de Puerto Rico y no para los procuradores en las propuestas que se meten a los municipios que son anejos en algunos de los casos todos los contratos están disponibles con sus anejos en la página de la oficina de la contraria en algunos de estos anejos se encuentran propuestas en que en universal parte de la prensa de que van a poder declarar estorbos públicos y eventualmente expropiar mil propiedades ese es un número que aparece en varios del contrato en esos municipios en esos municipios mil propiedades por municipios y esos contratos los mecanismos de compensación son básicamente comisiones por la necesidad de la necesidad en el caso de las ejecuciones de la hipoteca legal tácita que es a través de la venta judicial se establece un sistema de por ciento de lo que se cobre tanto por ciento creo que era seis por ciento por las propiedades industriales y en los otros casos de cinco mil entre tres mil y cinco mil dólares dependiendo del tipo de propiedad eso es en las ventas judiciales en el resto de los casos ellos dicen no, yo no te voy a cobrar más nada mira, yo te voy a llevar todo este caso de la bondad de mi corazón porque van a cobrar en cada caso mínimo una factura de diez mil dólares de diez mil de diez mil de cinco mil lo que siempre cobran es esa factura quiero volver al caso del almacén ese almacén es un negocio que está operando sí el municipio tenía algunas causas para expropiarlo ninguna no había morrosidad en pago de impuestos municipales al día varias de las propiedades con las que se ha intervenido tienen tan pronto una propiedad tiene sus contribuciones al día tú dices caramba pues lo del abandono puede que se vea en lo físico pero ¿a quién se está haciendo cargo en el caso del almacén se utilizaba todos los días en un negocio de uso constante estaba al día hecho un impuesto así es y el municipio porque usted dice que el caso está en los tribunales sí el municipio ha expresado alguna razón para eso no recuerda que en este caso los municipios comparecen de nuevo sin comparecimiento universal de hecho en varios de los casos la argumentación son tan evidentes las irregularidades que universal en varios de los casos lo que está alegando es insuficiencia en el emplazamiento o algún elemento procesal no no la pregunta es que si alguien tiene una explicación para declarar estorbo público un almacén en uso no no se ha hecho ninguna alegación por ninguna de las partes de que está motivando eso bueno no hay alegaciones de las partes en nuestra teoría no no pasa la ley con usted es un como un caso de la acción de un perjuicio obviamente le va a corresponder al señor demandante probar el caso y el proceso y habrá un proceso de descubrimiento de pruebas y muchas de esas preguntas que usted está haciendo que no la hacemos nosotros también van a tener que plasmarla en el descubrimiento de pruebas pero no nos extrañemos que lleguen a algún tipo de acuerdo extrajudicial confidencial para que no más aún después de esta denuncia pública pero lo que sí nos parece es que puede estar ocurriendo es que lo que mueve el inicio del proceso de declaración de estorbo público no es el estado de ruina de la estructura es el deseo de una persona quedarse con esa propiedad en general en general y quiero esto lo estamos viendo ahora con este esquema de Universal pero vamos a recordar lo que pasó hace unos cuantos años en San Mateo de los Cangrejos donde no queda piedra sobre piedra de una comunidad en San Mateo de los Cangrejos